La vida de Frida Kahlo Frida Kahlo de Rivera era una artista famosa de México. Ella pintió muchos pintores de su cara. Frida nació al Coyo Cacán en 6 de julio de 1907. Sus padres, quienes vivieron en la Casa Azul, se llamaron Guillemaro y Matilde Kahlo. Ella tuvo tres hermanas, una menor y dos mayores. En 17 de septiembre de 1925, a la edad de 18, Frida estuvo en un autobús cuando chocó con un otro coche. Fue un accidente muy terrible. Se le romperon muchos huesos en su pierna, su pie y su todo cuerpo. También una barandilla dañó su estómago y entonces ella nunca tuvo hijos. El dolor del accidente se quedó toda su vida. Después del accidente, Frida empezaba su carrera como una artista. Las pintoras enseñaron a la adidencia la vida de Frida y todos sus dolores. Ella era influida por la cultura indígena de México y usó colores brillantes para crear imágenes de simbólico. También ella usó un mono en sus pintoras con frecuencia. En total, Frida pintió 143 pintoras y 55 eran autorretratos. Ella era el primer artista de México en su tiempo con arte en la luz en Francia. En 1929, Frida se casó con otro artista de México, quien se llama Diego Rivera. El matrimonio estuvo mal porque ambos tuvieron lazos con otras parejas. La pareja se divorció y entonces se casaron otra vez en 1940. Frida murió el 13 de julio de 1954, cuando ella tenía 47 años. Hoy, la Casa Azul es un museo dedicado a Frida Kahlo y su arte. Frida es la primera mujer hispánica en un seo de Estados Unidos. También en 2002, una película sobre la vida de Frida salió en el cine con Salma Hayek. La Casa Azul es un museo dedicado a Frida Kahlo y su arte.